Hay un jugador que actualmente no es del agrado de la hinchada verdolaga, sin embargo, a este se le daría otra oportunidad en Atlético Nacional. Se conoció que este jugador tendrá una oportunidad en el conjunto verdolaga para la próxima temporada. A lo largo de los diferentes periodos de transferencias, muchos jugadores todavía no han logrado saber en qué equipo jugarán la próxima temporada, esto debido a muchas circunstancias, en especial por la población de futbolistas que hay en una posición determinada dentro del terreno de juego, hecho que no es ajeno al Atlético Nacional, esto debido a que está comenzando a sonar un nombre para volver a la institución de cara a la siguiente temporada, todo esto debido a la necesidad de usar activos que tiene el conjunto verdolaga, además de aprovechar la experiencia de este jugador en las diferentes canchas del país. Pues bien, Brian Rovira se quedaría en Atlético Nacional, esto dado a que al jugador no le han llegado propuestas de otros equipos, hecho que molestaría a gran parte de los seguidores de Atlético Nacional, debido a las diferentes circunstancias que han sucedido tanto dentro y fuera de las canchas de fútbol con este profesional. Recordemos que pese a eso, Brian Rovira ya hizo parte del verdolaga en el año 2021, donde hizo una gran dupla con Sebastián Gómez, sin embargo, pese a eso no contó con un espacio en el último año. Por tal motivo, se fue al Deportes Tolima, en donde alcanzó a jugar 40 partidos a lo largo del último semestre, demostrando con ello su buen nivel. Pero entonces, ¿por qué este jugador no es del agrado de gran parte de la hinchada verdolaga? Es sabido que pese a tener un rendimiento aceptable, el jugador ha sido muy cuestionado por sus actitudes dentro del camerino, además de que, supuestamente, él fue el responsable que se filtrara el audio contra Aldair Quintana, hecho que mostraría que la convivencia con este jugador es muy compleja en estos momentos. Déjame leer en la caja de comentarios qué opinas al respecto. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Un abrazo y hasta pronto.